¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito, nuevamente. Estamos en el capítulo número 10 de Game Dev Tycoon. Estamos en la creación del nuevo juego. Para mi consola favorita. ¡YES! Una de fantasía y acción. Podríamos ponerle... Ah sí, para esta consola, jóvenes. Vamos a ponerle Swan Dodgers. Para los que ven mi serie de Fahito 74 sabrán de qué es la parodia. Ok, así estamos bien. Trabajar muchachos en Swan Dodgers. Vamos a subirle un poco más la gráfica, un poco más al sonido y esto por aquí. Así que el mercado se normalizó, bueno, me vale chimba. Ok, hágale. No record en tecnologías. Y Mika subió de nivel. Maldito libanés. Maldito libanés. ¿Dónde era? Eso es racismo. Soundtrack. Jefe, es cierto que hay muchos fans dedicados de Sports Wars ha creado un juego de fans usando mucho material de nuestro juego. No, no hacen dinero con él y parecen ser solamente fanáticos. Nuestros avisores legales decimos que no debemos admitir esto seguir. ¿Qué opina? ¿Dejémoslos? No, pues ahora que somos un monodoporio. Martial arts. Aquí dijeron de Swan Dodgers. ¡Oh, come on! Cinco, cinco, cinco y para rematar, cinco. ¿No les gustó Swan Dodgers? Pues venga, dime la P. La master me va a salir. Pero del mercado, bueno. Contrato, yep. Hola, soy Denise Reed. La principal creadora de Sports Wars Fan Game. He sido recientemente informada que tú y tu departamento legal nos han dicho, eh, te dijeron que nos frenaras y tú simplemente dijiste que estoy, eh, que estoy muy agradecida que no lo hiciste. Fabrush, eres la mejor compañía del mundo y estoy feliz de poder ser parte de esta comunidad. Pues venga, hemos ganado mil ciento sesenta y dos fans. ¿Se ven? Esto no hay que ser un piro. Bueno, en los comentarios me dijeron que... Que contactaramos a alguien más. Así que vamos a ver quién llegará. Hoy, Bonnie la ha anunciado que el muy anticipado sucesor de su popular Play System, la Play System 2, miren, aquí está el Play 2. Pues, eh, tendrá un hardware mejorado para competir con las nuevas generaciones de consola como la DreamBus. Aún visito a la DreamBus, la Play System 2 no se enfoca solamente en el web online, pero también aparece... Eh, tiene las fuerzas del anterior Play System 2, un mejor control con vibración, gráficas mejoradas, eh, apoyo para DVDs, incluso puede jugarse el juego del Play System 1. Y, bueno, pues no, nada. Y vamos con ella. ¡Muy bien! ¡Bienvenida! Y usted... ¡Retirada! ¿Usted...? ¿Entonces, quién es de vacaciones? No me deja mandarlo de vacaciones. A Master B se fue de vaca... Eh, de vacaciones... Sí, a Master B se ha ido de vacaciones. Por siempre Pero que este mal No se deja mandar a vacaciones Por que ni de Es que este mal me se que me preocupa porque no se deja enviar a vacaciones Hombre Por siempre Hola otra vez He visto que eres muy Muy exitoso en el negocio de los juegos Y estas creando Estas empezando a hacer crecer tu equipo He adaptado Tu lista de clientes Gracias Jason Cuando yo salio del mercado Hizo casi 300 Ni un boost Desde que salio la Dream Bass de Vena Ha sido una de las Consolas más vendidas de la historia Pero últimamente parece que La anticipación de la llegada De la viniente Play System 2 Esta haciendo caer Los precios Si la precios está en 2 Puede mantener esta Este IP2 cuando salga Vena podrá estar en un gran problema Triste Triste pero cierto No podemos hacer nada hasta que esta señora termine ese entrenamiento Que mal Empezará el G3 Empezará el G3 antes de que esta deja termine Los P El Chokernod El Chokernod de los softwares de PC Mirkonoft Microsoft Ha anunciado hoy La llegada De una consola Con su propio nombre Llamada la MBOX Yo tengo esta Siiii La MBOX Una demostración es así Impresionante Pero Tendremos que esperar y ver Que tan lejos Llega la popular Dream Bast Eh Contra la popular Dream Bast Así como la recientemente anunciada Y muy anticipada Play System 2 La consola dice Que hará su debut En los próximos meses Y un talfado la comprará Play System 2 de Bonnie ha salido Están mostrando Spaceships Milky Way Y Swamp Dodgers ¿Cuántos podrían venir a ver estos juegos? Ciento diecinueve mil Quiencientos doce Quien dieron a ver esos juegos No llegamos entre los primeros cien pero eh Que carajos no? Ahora si me dejan mandarlo a vacaciones Eso Recuprese rapidito Que queremos sacar un juego Ya En la sabieta de la Play System 2 Ha sido un suceso Un Éxito fenomenal Las Tiendas en todo lado tienen Tienen Tanta manufactura Que apenas si pueden mantenerlo Los fans Han empezado a comprar Esta consola El El sitio de internet Mar Por Incluso por 5 veces del precio normal Mientras Voli Ha Logrado Tener Su Mejor lanzamiento en la historia Las Ventas de la DreamBust Han caído Y yo Precisamente Iba a sacar un juego para la DreamBust Bueno Arriesguémoslo Ya que Si Si No No Fuck Racing Simulation Simulation No A ver Fórmula R3 Fórmula Por ahí no R3 Es el que juega esta consola todavía Mércone Mércone ha anunciado El atraso De su De la Llegada de su consola Dice que será pronto el próximo año La Enbox Si Trabajando los 3 Señorita Trabajando los 3 Trabajando los 3 Trabajando los 3 Trabajando los 3 Este juego Si que tuvo Mi sello Panquemoslo A ver Jefe Deberíamos Gastar un poco En nuestros nuevos PC Tenemos nuevos Computadores Miren Ja 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 No te de Aquí dijeron de fórmula R3 6, tiene potencial 4 6 3 Sí, señores ¿No deseaban echarme el putazo en otro momento? Desde que el G3 ha estado en la mayor congregación de creadores de juegos cada año, hemos decidido usar nuestro nombre para mejor A partir de hoy estamos ofreciendo nuevos desafíos de crear juegos para el año que los creadores de juegos puedan competir contra nosotros Podría ser una gran forma de que los creadores de juegos aprendan algo nuevo Estás bienvenido y a unirte a cualquier momento No hay precios, pero debería ser una buena manera para mejorar las habilidades de todos El G3 Sí, bueno, pues sé preciso Preciso cuando yo quería sacar ese juego Tiene que salir la Play 2 A cierta Nintendera le debe dar rabia, ¿no? A cierta Nintendera no me hace A ver Voy a sacar un último juego para esto Y si me va mal Vuelvo al PC Donny King Racing Ay, déjemolo para todo el mundo Par de fiojosos Par de fiojosos Sí Sí ¿Cómo la R3 salió del mercado? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo la R3 salió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la R3 salió del mercado? y si me jodió ese tiempo me jodió como es malas poderes debería poderlo terminar Dodi King Racing no fue tan exitoso que hubiera querido bien andando acá veintiuna vez señores voy a hacer una pequeña por ti hijo de madres tú te vas de vacaciones pronto y sacaremos una secuela ya volvió secuela de Age of Kingdoms medieval y estrategia Age of Kingdoms Age of Kingdoms Caída de Atenas vamos al PC con sus dedos muy bien muy bien vamos a por ellos story quests debe tener más ya no tanto gameplays bueno Age of Kingdoms Age of Kingdoms fall of fall 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 of Atenas ok unos cuantos vinieron unos cuantos miles más diálogos más inteligencia artificial o poco menos en el diseño de nivel mmmm diseño del mundo un poco más que daficaz no son tan importantes sonido si vamos a ver cómo nos va con Age of Kingdoms fall of Atenas ok vamos a ver cómo nos va con esta joda hacemos un contrato a hacer clic en Age of Kingdoms fall of Atenas uy salió terrible fíjense con el primero entonces estamos en aprietos vamos a ver esto es el último fuego ahora sí fíjense 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 Ponemos Sokela No se puede destacar 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 Sokela A la tapa A la tapa Mi parte Decisiones, decisiones Parece que algunos Usan copias ilegales de Fall of Fathens Igual a muchos les va a servir Ese huequito a nadie le gusto Cómo se va con FISA World Cup 2014 Ojalá que bien Si no, estamos en problema y tocará replantearnos Las cosas Ok, hay que replantearnos las cosas Muy bien Estamos en la mala ¿Se me hace o el poster que está detrás del televisor cambió también? Vena confirmó la discontinuación de la DreamBust La gente de Vena dice que mientras muchas compañías siguen sacando juegos de plataforma Para la plataforma de la compañía iZ no producirá unidades en el futuro Vena Los fans de Vena alrededor de mundo son decepcionados Ya que una Parte Una buena parte de los juegos de los juegos de consola de la historia está llegando a Buffy Bueno Yo un tanto preocupado por como nos ha ido hoy Me despido No olviden Comenten like, suscriban si quieren ver más favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima Chao